para dividir Zeus en dos partes la primer voz por default es la derecha 1 viene un piano vamos a cambiarlo por un piano eléctrico ahora presionaremos chord mode y asignaremos la voz con shift lower del lado izquierdo en este caso es un piano por default lo cambiaremos a unas cuerdas y por último shift dual para ensamblar la segunda voz del lado derecho movemos el dial y vamos a seleccionar este por ejemplo ya tenemos dos voces del lado derecho y una voz del lado izquierdo el punto de división lo cambiamos con shift function hasta encontrar split point y lo podemos mover en este caso vamos a recorrer hacia el lado izquierdo listo checamos hasta este punto lo vamos a poner en este punto lo vamos a hacer Música ¡Gracias!